¿Qué es lo que tiene que ver más entre la zona dirigencial de nuestros equipos? La Liga de Privilegio, la Primera División de El Salvador, con el préstamo de los jugadores, con cuánto van a recibir económicamente por prestar a los jugadores a la selección. Este tipo de problemas son los que se han generado, que eso ya es común, lastimosamente, el fútbol salvadoreño se ha dado en todos los procesos de eliminatoria, entonces por ahí vienen los problemas, no son problemas con jugadores, no son problemas tampoco con el presidente de la federación, como el mismo técnico lo ha aclarado. Entonces, ¿aquí los clubes piden dinero cada vez que les prestan a los jugadores a la selección? Piden una compensación, piden una compensación, siempre ha pasado, para prestar a los jugadores a la selección. Hay momentos en los que incluso la selección, en procesos anteriores, en este menos, pero entrena por lo menos uno o dos días a la semana, aunque no haya juegos, para ir conjuntando al grupo, ir preparando el equipo, porque recordemos que el nivel de la Liga salvadoreña no es tan alto como el de otros países, cuando los jugadores llegan dos, tres días antes se reúnen, y básicamente no hay mucho que explicar para el técnico, en el caso de El Salvador no, estamos en una liga emergente, y por eso se necesita entrenar un poco más, de ahí que los equipos pidan compensaciones económicas. Entonces, de ahí está todo el problema, ¿no? Exactamente, por ahí viene el problema que se ha venido dando, y que lo está denunciando Hugo Pérez, algo que ya se dio en procesos anteriores, y que incluso terminó dificultando el trabajo de otros técnicos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Vic.